Nos encontramos en la institución educativa Maestro Fernando Botero, una de las 25 instituciones que la Secretaría de Educación de Medellín, en convenio con Confenalco Antioquia, está formando en medias técnicas académicas. Alrededor de 1.384 estudiantes estamos impactando con esta formación en conocimientos específicos, en administración y finanzas y en almacenamiento y logística, formaciones que les van a posibilitar a ellos poder acceder a una educación superior para que puedan continuar sus estudios profesionales. Estos jóvenes son de estratos 1, 2 y 3, los cuales nos ha permitido desde Confenalco Antioquia poder formar para generar oportunidades para el empleo y el emprendimiento. La Secretaría de Educación de Medellín y Confenalco Antioquia, a través de este proyecto, está logrando una transformación social sostenible, generando bienestar a las familias de los 1.384 estudiantes que creen en este proyecto, que creen en esta iniciativa, como la posibilidad para alcanzar sus sueños.